¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este su canal. Aquí se habla hidromático. En esta oportunidad vamos a estar hablando cuando le pones la velocidad y vienes en bajada y reduces con la palanca de cambio. Si la bajada es muy empinada, le pones segunda o le pasas a primera y vas jugando con la palanca para que el vehículo no se desboque, no se vaya demasiado a prisa por la bajada. ¿Es bueno eso? ¿Qué es lo que sufre dentro de la transmisión automática? Vamos a responderle esa pregunta a un amigo suscriptor y otra más. Vamos a estar estudiando este tema en este video. Vamos a leer el comentario de este amigo suscriptor. Luis, cuando voy en una bajada muy inclinada, reduzco la velocidad a segunda o si está demasiado inclinada hasta primera para que no se me desboque. ¿Eso está mal? Daño mi transmisión, pregunta él. El vehículo, cuando usted viene en una bajada y usted empieza, viene por ejemplo a 80 kilómetros y quiere reducir la velocidad a 40 y le mete segunda. De 80 a 40 estás quemando discos, los discos de pasta. Es esto que está aquí finito, así como usted lo ve. Esto es lo que hace que el vehículo se frene cuando usted hace ese juego. Ahora fíjate algo. La segunda, si usted va en primera, la primera generalmente el vehículo lo suelta a 20 kilómetros por hora. La segunda, la suelta a 40 kilómetros por hora. La tercera a 60 kilómetros por hora. Y así sucesivamente dependiendo como usted vaya apretando el acelerador. Si usted viene a 60, a 80 kilómetros por hora y le zampa segunda en una bajada, que supuestamente el carro se desliza más rápido, va en crecimiento la velocidad y usted le zampa segunda. Usted está quemando los discos de pasta. Vas a quemar la caja más rápido de lo que te imaginas. Es esto que está aquí tan sencillito. Tres, cuatro discos de estos es lo máximo que te usa ese tambor. Y es esto lo que te sufre la transmisión automática. Es esto que está aquí lo que te aguanta el peso de tu vehículo en una bajada. Más lo que lleva arriba. La recomendación es que use la pastilla de freno. Usa tu freno. Es preferible cambiar la pastilla de freno que tengas que bajar la transmisión para cambiarle disco y ponerle sello y cambiar filtro. La recomendación ahí es no hagas ese juego con la transmisión automática. En una bajada, meterle velocidad para disminuir la velocidad. Meterle segunda, meterle primera para disminuir la velocidad. Ahí lo que está es dañando la transmisión automática. Y es esto lo que hace que tu vehículo se frene. Estos disquitos pequeñitos. Y la pasta, como puedes ver ahí, es mínima. Se queman de nada. Entonces hay que cuidar la transmisión automática. La recomendación es usa los frenos para que no te pase, no vayas a tener que después ir a reparar la transmisión automática. Vamos a leer este otro comentario aquí importante de un amigo suscriptor. Arturo, Buenas noches, señor Chiquín. Le agradecería si puede dar una clase explicativa sobre el uso correcto del botón HOLD en la transmisión automática antigua. Tengo un Mazda Alegro 98 y un Ultra 2008 y siento que el funcionamiento es diferente. ¿Cuándo y cómo, bajo qué condiciones debe usarse y cuándo no se recomienda aplicar ese botón? Vamos a leer aquí. Yo te lo busqué aquí. ¿Qué significa el HOLD en la transmisión automática? Ese botoncito que tienes ahí detrás de la palanca de cambio, ¿qué significa? Dice HOLD aparecerá durante aproximadamente tres segundos, lo que indica que se ha desactivado el funcionamiento de todos los botones. Cuando usted pasa el switch que va a prender el vehículo, él prende el HOLD en el tablero durante tres segundos. Y después se apaga, porque él desactiva los botones del tablero. Vamos a leer esto que dice aquí ahora. Auto HOLD detiene por completo el vehículo hasta que presione el acelerador. Si usted presiona el botón de HOLD, él te detiene el vehículo hasta que aprietes el acelerador y se desactiva. Esto es útil en tráfico congestionado y en semáforo, de modo que puedes relajarte y ubicar tus pies cómodamente. O sea, cuando te paras en un semáforo, aprietas el HOLD y el vehículo es como tener el freno de mano puesto, según lo que te dice aquí. ¿Qué significa HOLD en la transmisión automática? Ubicado detrás de la palanca de cambio, el BREAKING HOLD nos permite soltar el freno cuando el vehículo está totalmente detenido. El sistema se mantendrá en modo de detención. Cuando usted tiene el HOLD puesto, lo que te quiere decir esto es que el HOLD es para mantener el vehículo en una posición estable, parado. Es para detenerse, para aguantar el vehículo. Es cuando pones el freno de mano. Eso es lo que significa el HOLD en la transmisión automática. Tenemos aquí, Antonio, ¿en dónde compra los adictivos? Saludos, señor Omar. Dependiendo del país donde estés. En cada país existen adictivos diferentes, con diferentes nombres, diferentes marcas. Entonces, dependiendo del adictivo, usted puede comprarlo dependiendo del país. Si usted quiere pedirlo directamente a los Estados Unidos, puedes pedirlo por Amazon, puedes pedirlo a esas grandes cadenas allá de supermercados, en los autopartes, y te lo pueden enviar para tu país. Si vives en otro país, puedes conseguir otro tipo de adictivo. Tienes que buscarlo por los métodos tradicionales de tu país. Los mercados libres, las ventas de repuestos, y buscarlo de esa manera. Y lo vas a conseguir. Cuando vayas a comprar un adictivo, la recomendación que te doy es, lee las instrucciones para que tengas un conocimiento de para qué vas a comprar el adictivo. Y si te sirve para la falla que tiene tu vehículo. No vayas a comprar un adictivo para otro tipo de falla y después vayas a quedar desilusionado. Es importante eso. Eso te lo digo yo en los videos de los adictivos. Tenemos aquí a Luis. Luisa. Buenos días, señor Omar. La caja C6 Ford Larear Motor 302. Aplica bien. Con fuerza. El problema es que no cambia. Ford C6. Aplica para adelante y para atrás bien, pero no cambia. ¿Qué tenemos que hacer ahí? La C6 es una transmisión sencilla. Totalmente sencilla. Si vas a revisar porque no cambia, tienes que revisar el modulador. Si es que le está llegando aire. Si el modulador no le llega aire, el vehículo no te cambia. Otra cosa que tienes que revisar es el gobernador. Este es el modulador y el gobernador de la transmisión automática C6. En la parte de atrás, tienes que revisarlo a ver si es que está pegado. Si está pegado, tienes que despegarlo. Y si estas dos partes, que son las partes más fáciles para revisar, porque las sacas sencillamente, tienes ya que bajar el cuerpo de válvula. A ver si tiene alguna válvula pegada. Tienes que sacarlo, limpiarlo, revisar la faja que esté puesta, que todo esté bien. Pero esa transmisión, eso no debería de tener problema. Modulador, gobernador o el cuerpo de válvula. Tienes que revisar esas tres partes. Empezar por lo más fácil. El modulador que le llegue aire, si no, pasas al gobernador. Y si no, el cuerpo de válvula, pero ahí está la falla. Tenemos aquí a Manuel. Buenas tardes, señor Omar. ¿Qué opinión tiene usted referente a la transmisión automática de Ford Explorer 2007? ¿Tiene algún problema específico? Gracias. Ford Explorer 2007. A ella lo que se le daña mucho es el overdrive. ¿Por qué? Porque lleva un Sprach o Ratchet, como le dicen, de plástico. Y se rompe mucho. Cuando funciona el overdrive, cuando va a 60, 80, 90, 100 y usted pisa el acelerador a fondo, ella agarra la sobremarcha y como esa pieza es muy delicada, se daña mucho. Recomendaciones, no forzar esa camioneta. Dale, tranquilo. No la forces mucho, porque cuando la forzas mucho, eso es lo que se te daña. Segunda cosa que se daña mucho ahí, el convertidor. Se le va la estría y se neutraliza el vehículo. Cuando se daña el Sprach o el Ratchet, te deja de agarrar el overdrive y el carro no te pasa de 60, 80 kilómetros por hora. Esas serían las fallas principales de ese vehículo. Tenemos por aquí a Carlos. Buen día. Un cordial saludo. Tengo un problema de golpe en la transmisión automática de mi Chevrolet Octra, normalmente cuando freno. Si el golpe es cuando usted pisa el freno, te golpea, tienes que revisar el sistema de pastilla de freno tren delantero. Puede ser un buje, puede ser una goma, puede ser un brazo. Tienes que revisar el tren delantero. Mándalo a revisar ahí toda la parte delantera. Alineación y balanceo para determinar esa falla. Jorge. Hola, maestro. Tengo un Honda Civic año 94 con más de 200 mil millas y da un golpe solamente cuando se calienta y paras en un pare o en un semáforo. De lo contrario, anda perfectamente. Me encantaría saber y poder solucionar el problema que usted me recomienda que haga. Este tipo de golpe es diferente porque en frío no te golpea, pero en caliente sí. Cuando se para en un semáforo, un tipo de golpe específico cuando está caliente. ¿Qué significa eso? Que tienes un problema de un selenoide que se está pegando. Los selenoides cuando se recalientan empiezan a golpear. ¿Qué te recomiendo yo ahí? Bueno, meterle el escáner. Una. La otra, sacar todos los enchufes de la transmisión automática, incluyendo los bornes, cable de tierra, todo eso y limpiarlo. Si no se le quita con eso, vas a tener que meterle el escáner y identificar el selenoide que está echando broma para cambiarlo. Tenemos aquí a Débora. Una pregunta. Tengo un Honda Accord 2012, cuatro cilindros. No encuentro el filtro de la transmisión. Si lo lleva, si lleva filtro y si lleva donde se ubica. Gracias por su respuesta. El filtro del Honda Accord lo lleva dentro de la transmisión. Esa es una transmisión sellada. Tienes que bajarla, desarmarla y ahí vas a encontrar el filtro. Creo que esa caja lleva dos filtros. Uno por fuera, uno externo y uno interno. El interno es tan importante como el externo. Tienes que bajarla para solucionar ese problema. Eso te lo explico yo en un video donde dice el gran problema del Honda. Lo puedes buscar en el canal. El gran problema del Honda transmisión automática. Así se llama el video. Tenemos aquí Ernesto. Buenos días. Presento una falla al arrancar. Va lento en velocidad D. Arranca en tercerado. Cuando usted lo pone en D y va lento es porque el vehículo está en tercerado. ¿Qué significa en tercerado? Es cuando arrancas un carro sincrónico en tercera y arranca desmayado. Esa es una falla eléctrica. Puede ser los sensores o puede ser parte eléctrica. Como expliqué ahorita en el canal, tengo un video que se llama Fallas Eléctricas. Te recomiendo que vayas y lo veas. Ahí tienes la solución para arreglar este problema. Fallas eléctricas, transmisión automática. Tenemos aquí, este amigo no tiene nombre. Tengo una Ford Bronco y tiene una caja C6. Quiero saber cuántos cambios tiene. La transmisión automática C6 te usa tres cambios. Arranca en primera, pasa para segunda y para tercera. Después viene la sobremarcha. Eso es todo lo que hace. El primer cambio en primera, te arranca en primera y te hace el primer cambio en segunda. A 20 kilómetros por hora. Ya el tercer cambio te lo hace a 40. Y después la sobremarcha te la agarra de 60 a 80, a veces 90 a 100. Eso es todo lo que te hace ese vehículo. Bien, amigos, si vas a dejar una pregunta abajo en los comentarios para responderte en uno de estos videos de preguntas y respuestas, deja tu comentario. Es importante que me digas qué vehículo estamos hablando, qué año es tu vehículo, qué kilometraje tiene, el color del aceite. Todos los detalles que me puedas decir, incluyendo si la falla te la hace en frío y en caliente, son importantes para darte una buena respuesta. Acuérdate bien, una buena pregunta, una buena respuesta. No le tengas miedo a la falla. Hasta un próximo video. Saludos. 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 Gracias por ver el video